Bueno, vean, en todo caso, yo acabo con él, el padre le dio la hostia al borrachito y se fue junto a la monjita y entonces le dijo, hermanita, ¿qué le dieron? Le dijo, ay, el cuerpo de Cristo, pues mi hijita, eh, hermanita, miseria, los tenis, porque nada más los he podido tragar. Bueno, Amparo Londoño ha sido todo un emblema, sobre todo en la fiesta del maíz, que es la más tradicional del territorio paisa. Ella, pues, viene haciendo un papel muy importante, que interactúa con la comunidad en lo que llamamos el desfile de la familia Castañeda. Más que un gran representante por Sonsón, a la reina de la risa es un emblema sonsoneño. Por eso yo los invito, les digo de corazón, la pelea está muy dura con la gente de Sonsón. Avejorio y el Alacrán son Edwin Daneiro y Carlos Andrés. Ellos son unos chicos, unos jóvenes de la vereda de Portugal. Desde hace mucho, desde que estudiaban en sus instituciones educativas, empezaron a participar en eventos culturales en Trova. Hechos mediante la Trova, han hecho conocer nuestro municipio, que se encanten, que conozcan sus riquezas. Además, llevan todo el olor y el amor de un patrimonio que tenemos en el municipio, que es nuestro campo verde. La decisión es suya. Vote ya en www.teleantioquia.com.co Por Sonsón o por Abejorral, por la gelatina de pata o la arepa de chocolo, por el mural de la historia o la popayana de Antioquia. Mejor dicho, vote ya, vote ya. La decisión es suya. Esta es una misión donde todos tenemos una parte importante. ¡Suscríbete al canal!